¡Vamos a ver! Ya, ¿qué me importa la vida? Si es el que tanto quería De este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrulla su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti La imprudencia del destino Se interpuso en tu ideal Y triunfó nuestro camino El que solíamos andar Y sin ti no es lo mismo Hay tristeza en mi cantar ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré Te extrañaré